Mi sobrino fue el que tuvo la culpa, dicen porque él protegió y cogió el arma del policía, que es mi sobrino. Ellos andaban dos hermanos, uno que no era policía y el otro. Entonces él cogió el arma del policía cuando el policía se volteó y le disparó dos tiros al guardia. Y entonces no se lo pegó y entonces el guardia procedió a dispararle y ahí fue que lo mató. Yo admito que mi hijo tuvo la culpa, sí, pero lo único que yo estoy abogando es porque no quiero que me lo involucren, porque mi hijo no era de delincuencia. ¿A qué se dedicaba a él? Mi hijo se dedicaba a herrería. Al hospital Calventi le fueron reforzada la seguridad, donde previamente habían llegado otros cinco muertos. Los parientes de Gaudí Soriano reconocen que el joven herrero motivó con su violencia el fatal desenlace, pero dejaron claro que no era un delincuente.